No te pierdas hoy, el próximo episodio de Una Receta de Amor. Las fotografías candentes de Nas O'Yuler, famosa por su relación con Tailand Gunebakan, son lo mejor de esta revista. ¿Quién es el joven misterioso que observa a la señorita Nas? ¡Llama a los reporteros! ¡Ahora! No es lo que parece. Ella que tiene que ver con Firat. ¿Te casarías conmigo? Un nuevo episodio de Una Receta de Amor. Hoy, solo por Canal de Drama.